Voy a ser como un Pablo y voy a pasar de todo, eh. Au. Fuck. Au. Au. Hostia. ¡Eh, que viene! Pablo, 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 las arañas, Pablo. Tío, pero cerrar la ventana. ¡Por Pablo! ¡No! Es cuando habiste tu primera plana al Rubén Cáenz. Me voy a morir, pero por lo menos así ya recupero. Ya está. Por el culo, voy a por comida. Voy a traer cuatro stacks de comida. Por favor. Ah, mira, aquí tenías pan. Me da igual, ahora o algo. No hay falla. Hostia, si me olvides de… Desde el baño, coño. Muy bien. Ah, ahora estoy otra vez full comida, así que ya está. Sí, estoy otra vez. Dios, es que el puto Pablo, tío, es que si lo vieras también te escojonabas, eh. Oye, pero… Con que rompas dos ya está, eh. Pero ¿quién me acaba de arrear? Nadie, estamos en otra sala, hermano y yo. O sea, era alguien que estaba por ahí y yo no hice nada. Yo estoy peleando contra una araña que me está dejando fino. Yo como la cosa vaya así de mal, voy a empezar a meterla. Vaya también por lo culo. Ah, pues era un arquero. Oh, aquí hay bichos con… Con barco. Aquí tenéis zanahorias. Vale, voy ahora que acabe con éstas. Os dejo 11 zanahorias que estoy recolectando. Vale, quité otro spawn. ¿Dónde coño estáis? Matando arañas. Tanto arañas. Ay. No, ay, no. Yo… Voy fatal ahora mismo de comida y todo. Yo en mi maletín tenía dos stacks de comida. Un botón dos está hasta un poquito me lloro. Hay un botón, ¿eh? No. Después tenemos que acordarnos, Rubén, de coger todas las entorchas estas de red. ¿Dónde dijiste que había zanarias? En el baúl de aquí. Ah, vale. Y voy a dejar mierda que he cogido. Voy a bajar un poco aquí. Rubén, ¿cómo vas? Andando a la llave. ¿Y de vidas? Dos corzones. Vale, espera. Tienes una escenaria nacional. Puedes mirar los cofres y ya está. ¿Aquién tiene antorchas, Pablo? No, no. Yo se las di todas aquí. Yo tengo siete. Y ya. Ya. No, no. Oh, zanarias doradas. Que no vienen. Ah, bueno. Tengo más paga ahora. Quedaba uno. Coño. Y ya. Ah, que me está pegando. Más arañas. Joder, macho. Joder. El... Ayuda. Listo. Toma, Pablo, vente. Ah, gracias, eso. Ahí, sí, en esta sala hay un montón de cosas Estoy disparando Ahí Tenme en paz, por favor No, 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 esto no Es una manzana Aquí hay alguna antorcha, por si la queréis Pero son de resto Hay más tanares de oro, voy a llevarlos de vuelta al otro cofre, ¿vale? A este de aquí atrás Yo tengo 50 de pan, ninguna mala podría daros orgullo Vale, con pan necesito un... No sé, no Una mesa de crafteo para hacer pan, ¿no? Sí Aquí yo no Delante tenemos otro spawner Hostia, la puta Vale, rompí los dos Vale, perfecto, el juego pago Bye Au, tengo un puesto Fui yo que estoy matando a las arañas aquí Oh, no, lo siento chicos, lo siento Lo siento ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí Eh, mirad arriba, aquí Hostia, perdón Ahora voy, estoy recuperando corazones ¿Vale? No estoy Ah, sí, es delante, es delante Ah, vale, qué sé Tengo que dar tu lanzallamas Vale, listo, lanzallamas Al mechero Buah, que si, te estás lleno de flechas, eh ¿Me quedan bien? La verdad es que sí Ah, vale, no tengo más antarchas Oh, más araños, tío, qué perezo Buah, no me mi carajo ahora, tío Ah, se me acaba de ocurrir una cosa ¿Vas a prender fuego? No A la madera Ah, yo tengo palos y carbón Vale, estoy fuera Oh, si puedo ver algo Fuera Creo que estamos en último piso, eh Yo tengo palos y carbón, por si queréis antorchas Ay, coño Daña de mierda esto Eh, vale, sí, sí Ahí, hice una mesa de crosteo Que va, pues Si se necesitan más palos, tengo... Tienes palos Tienes palos Vale, ya vi dónde están Están a la derecha, ahí Voy a intentar picarlo Ahora vuelvo Tengo dos stacks De antorchas Sí Vale, perfecto Quita esto Eh, píllalo ahí ¿Dónde están? Ahí No, espérate Coño Ahora ya está, gracias Viene el amigo Pablo, tú necesitas antorchas Eh, no, tengo que ir Es que a mí me salve Ah, bueno, si quieres que te lleve yo entonces antorchas Está 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 Uh, mira, nueva cara Uh, nueva cara Sí, sí, te queda bien Sí Ah, eso después vale para más cosas, eh Que no lo encuentro Ah, mira, panes Sí Perfecto El papel este que pone antiguo Lo cojo yo, lo guardo Esa, Pablo, sal Epa, epa Ay, que no veo nada Sal, sal, sal Que se están pegando Mierda Néstor